Le dije al vecino que le iba a hacer un merece típico tocando yo el piano y el acordeón a la misma vez ¿Cómo lo voy a hacer? ¿A tierra como? ¡Vámonos para la línea! ¿A tierra como? El hijo de Tatico Enrique Ya lo conseguí y estamos peleando Ya lo conseguí y estamos peleando Yo tengo una pena, que me lo paro Yo tengo una pena, que me lo paro ¡Vámonos para la línea! 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 ¡Muy bien! ¡Aquí está en Tampico, policía, Tampico! Música 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 ¡Carao! ¡Carao!